Gracias por estar acá en esta presentación que hacemos desde el PTS de los principales precandidatos nacionales y provinciales para las elecciones 2015 en el Frente de Izquierda. Bueno, durante ese año la izquierda empezó a constituirse como un factor objetivo de la vida política nacional. No solo por la intervención extraordinaria, intervención parlamentaria de los compañeros como los que acá presenten, como Nicolás del Caño, como Christian Castillo y también los compañeros del Partido Obrero, como Néstor Pitrola, como Pablo López en el Congreso Nacional y tantos otros legisladores, sino también por la participación en las luchas. La intención del PTS presentando a los compañeros precandidatos que lo voy a presentar tiene el sentido de fortalecer e enriquecer al Frente de Izquierda. Creemos que este crecimiento notorio que ha tenido, no solo en las elecciones en el 2013, sino desde el transcurso de todo este año, también tiene que expresarse en la pelea electoral. Por eso ponemos a disposición de los compañeros del Partido Obrero, de los compañeros de izquierda socialista, estas precandidaturas para que juntos podamos discutir entre todas las organizaciones del Frente de Izquierda cuáles son nuestros mejores candidatos y candidatas en el sentido de que expresen esto nuevo, que ya el Frente de Izquierda está empezando en las calles, en el Congreso, y con su notorio crecimiento también en los estudiantes, en la lucha contra la represión y la impunidad. Nuestra expectativa es dirigirnos a todos los compañeros, es aportar para fortalecer al Frente de Izquierda que ha desmentido completamente lo que dijo Cristina, la que dijo que a su izquierda había una pared. Bueno, esa pared está agrietada, ya se le fueron un millón doscientos mil trabajadores y jóvenes que apoyaron al Frente de Izquierda, ya se le fueron los que en la fábrica apoyan a los compañeros delegados de la izquierda combativa, ya se le van los estudiantes que votan los centros de estudiantes de lucha y aspiramos a que contra este consenso derechista muchos más se identifiquen en la perspectiva que vamos a pelear electoralmente en el Frente de Izquierda. Muchas gracias compañeras y compañeros. Así que nosotros queremos con las candidaturas plantearnos esa posibilidad, que el Frente de Izquierda eleve al terreno político, electoral también, a esas nuevas generaciones de la clase trabajadora para dar esta pelea hacia el 2015 y por eso, bueno, creo que lo que decía Cristian es así, es un aporte que estamos haciendo para que el Frente de Izquierda pueda seguir dando una gran pelea en el terreno electoral del 2015 cuando ya los candidatos de la burguesía nos han impuesto una campaña adelantada, por eso nosotros creemos que es importante dar esta respuesta política. Así que muchas gracias a todos los compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.